Al octavo regidor del ayuntamiento local, José Luis Chacón Méndez, le coartaron su derecho de expresarse como miembro del cabildo para exponer temas principales como la inseguridad, en la que Cozumel está sumergida desde hace varios meses, diciéndole sus verdades a la señora presidenta Perla Tún, ya que como es costumbre, la alcaldesa sacó a relucir su verdadera personalidad, reflejando soberbia, altanería y una falta de respeto y profesionalismo hacia el cuerpo colegiado, abandonando la sala donde se llevó a cabo la 38ª sesión de cabildo. Ese señalamiento enfático que usted tiene, señora presidenta, nos encantaría verlo así de enfático en materia de seguridad pública, que nos diga, estamos insistiendo en firmar este inconveniente, estamos insistiendo que entre esas tres patrullas, estamos insistiendo que entre esa policía municipal, estamos dando el seguimiento que de verdad haya patrullaje en las colonias de madrugada y ese tema que sucedió y acondiciona a veces es muy penoso, pero estamos insistiendo que en realidad hagan su patrullaje las patrullas. Les puedo asegurar que ni usted, ni su secretaria general, ni mucho menos los que son encargados de seguridad pública, vienen a velar y ver que las patrullas están aquí todas estacionadas, que no salen a dar sus rondines, que no se preocupan por la sociedad de Cozumel, que lo único que desean prácticamente es dar una continuidad a una penosa administración pública municipal, una vergüenza de esta administración pública municipal en materia de seguridad pública. Es la realidad que hoy existe aquí en Cozumel. Y los invito, regidoras y regidores, que vengan y vean aquí de madrugada cómo se han estacionado a todas las patrullas, que sepan de por qué los auxilios tardan en llegar a las colonias populares. Eso es lo que hay que ponerle, mucho pantalón en este asunto. Por otra parte, la petición de la séptima regidora Georgina Ruiz Chávez, quien solicitó una licencia para separarse del cargo por tres meses por asuntos personales y profesionales, fue desechada su solicitud luego de que la alcaldesa emitiera su voto de calidad al tener un empate en las votaciones. Señora Presidenta, le informo que existen cinco votos a favor y cinco votos en contra, por lo que hay un empate en la votación de la propuesta, con fundamento en el artículo 60 de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, así como el artículo 48 del reglamento interior para el ayuntamiento del municipio de Cozumel, Quintana Roo, señora Presidenta, sirva a emitir el sentido de su voto de calidad. Emito mi voto de calidad en contra de la propuesta. La propuesta queda desechada. No comparto, respeto la decisión, no la comparto, porque me hace increíble, me hace increíble que no seamos congruentes. Les voy a decir por qué. Hace un momento, después de que se dio mi votación, la votación a un tránsito meramente legal, y cuando inicia ya Asuntos Generales, tratando un tema tan importante como lo que estamos tratando en estos momentos es el tema de la seguridad municipal, la señora Presidenta decía retirarse de la sala. Y en ese momento toma su lugar la primera regidora. ¿Por qué toma su lugar la primera regidora? Porque la ley le da ese derecho. Lo mismo era mi caso, señores compañeros, quienes dejaron un conto. La ley me da el derecho a que alguien tome mi seguridad, a que alguien resuja. Lo mismo lo dije de la señora Presidenta. Aquí, en esta sala, en este cuerpo colegiado, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. ¿Cuál es la diferencia? Claro, cuartable de sus derechos políticos a una mujer de oposición, a una mujer que representa un partido diferente a ustedes. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landy Vera.